El gobernador Omar Gutiérrez firmó en Buenos Aires un convenio con el administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, Luis Han, por el cual la provincia conseguirá financiamiento para la ejecución de la segunda etapa de la obra Nexos de Vinculación a la Colectora Central Máxima, por un monto superior a los 16 millones de pesos. Va a dar comienzo en los próximos días esta obra de transporte de residuos cloacales de todo el oeste de la ciudad de Neuquén Capital hacia planta de tratamiento de tronador. Va a generar 100 nuevos puestos de trabajo, es una obra que va a demandar aproximadamente dos años de ejecución y va a fortalecer la calidad de vida de cada habitante, cada ciudadano del oeste de la ciudad de Neuquén Capital al darle cobertura a las cloacas para que tengan su transporte hacia planta tronador. Esto va a permitir que no se revalsen más las cloacas de todo el oeste de la ciudad de Neuquén Capital. Es una obra histórica e importantísima, para mí una de las obras más importantes que el Gobierno de la provincia en forma conjunta con el Gobierno Nacional está llevando adelante en estos cuatro años en la ciudad de Neuquén Capital, capital de la provincia y capital de la Patagonia.